Muy buenas tardes, amigas, amigos presenciales y que nos seguís a través de internet. Es un verdadero placer inaugurar los miércoles matemáticos que hemos programado en torno a la actividad Imaginar y Más, Miradas Matemáticas, con la conferencia del profesor Antonio Costa. No me voy a extender mucho sobre su amplísimo currículum porque para eso tenemos aquí a Antonio Juano, el comentario de esta exposición y el resto de actividades complementarias, pero sí que me gustaría hacer de alguna forma hincapié en el título de esta conferencia, de las matemáticas a las imágenes y de las imágenes a las matemáticas, que me parece de plena vigencia hoy en día más de lo que inicialmente podría parecer. Todos hoy en día tenemos un aparatito como este, un móvil, en el cual la mayoría de nosotros, más de un 90%, según dicen todos los informes de seguimiento de penetración de redes sociales en nuestra sociedad, utilizamos redes sociales, redes sociales como Facebook, como Instagram, como Snapchat, como TikTok, cualquiera de ellas, y en todas tenemos un predominio cada vez más importante de las imágenes. Las imágenes no directamente captadas, sino a través del uso de filtros, del uso de inteligencia artificial aplicada a las imágenes, de reconocimiento de patrones, de una manera muy transparente para el usuario, pero que todos, de alguna forma, estamos familiarizados con este uso que hacemos de las imágenes. Bien, cuando usamos incluso una fotografía y la enriquecemos con un filtro, estamos aplicando una función matemática, con mayor o menor complejidad, con mayor o menor profundidad. Sobre este uso ya estamos todos familiarizados y hoy el profesor nos va a tratar más de explicar sobre lo que hay debajo de esa interfaz tan sencilla de uso, pero que, sin embargo, es tan potente y que nos sirve no solamente para divertirnos o para entretenernos, sino para realizar aplicaciones matemáticas y de ingeniería y de diferentes aspectos científicos que son verdaderamente potenciales en nuestro desarrollo social hoy en día. De modo que no me voy a extender más. Antonio, tienes la palabra. Pues gracias, director. La verdad es que presentar a Antonio Costa es algo difícil, porque Antonio Costa, aparte de buen amigo, es un verdadero apasionado de lo que hoy nos va a contar. Él es catedrático de Geometría y Topología en el Departamento de Matemáticas Fundamentales de la UNED. Además es investigador principal del grupo de superficies de Riemann y de Klein, académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y esto es lo oficial, ¿no? Pero luego es un gran apasionado de la simetría en matemáticas, es autor de un documental de divulgación llamado Arabescos y Geometría. Cuando, claro, ahora cualquiera ya es autor de un documental, ¿no? Dices, claro, estamos en una época en que los móviles, como decía Joaquín, y nos generan instrumentos para hacer fácil cosas. Bueno, pues él hizo este documental en el año 95, cuando no era tan sencillo hacer documentales y menos de matemáticas y menos hablando de geometría, ¿no? Realmente es un honor tenerte hoy aquí, Antonio. Y bueno, decían que la geometría es arte, el arte también es geometría. Y antes de, con tu permiso, quiero un poco recordar y dedicar un poco la actividad a varias personas que, bueno, pues que nos han dejado, ellos eran, pues algunos eran matemáticos, como Fidel Fernández y como Beatriz Hernando Broto, de tu departamento, y buenos amigos, y un poco recordarles, ¿no? Por otro lado, también quería recordar a la madre de un compañero, tutor aquí del Centro de Calatayú, también de Ciencias de Geología en concreto, la madre de Óscar Pueyo, que falleció estos días atrás. Y agradecer también a Ana Porto, que está aquí, y dedicarlo también un poco a la memoria de su hermano, que también nos ha dejado hace poco y que sé que ha hecho un poco más complicado que ellos estén aquí, pero que estamos muy agradecidos y muy contentos de que estén aquí. Muchas gracias. Si no os importa, nos bajamos abajo para ver esto en condición. Bueno, pues. Muchísimas gracias por la presentación, que, bueno, después de esta presentación, pues va a ser difícil mantener el nivel de lo que me han dicho de mí. Así que, bueno, espero no defraudar a nadie. Entonces, bueno, voy a pasar directamente a lo que estamos aquí. Yo, pues, como muchos matemáticos, pues, cuando hablo de cosas que no son matemáticas, pues no me salen las palabras. Pero cuando me empiezo a entusiasmar, pues es cuando quizá, pues, hablo un poco mejor. Entonces, voy a hablar de las matemáticas a las imágenes y de las imágenes a las matemáticas. He elegido este tema porque estamos ahí con esta exposición tan bonita de Imaginari y creo que era lo más adecuado, ¿no? Creo que decir que esa extracción de matemáticas de la realidad, en particular de las imágenes, ¿no? Porque nosotros somos unos seres, ¿no? Que estamos aquí en este mundo biológico y la forma de entrar en la realidad, pues, es por los ojos, una de ellas, ¿no? Por nuestros sentidos, ¿no? Y de ahí, por las imágenes. Y esas imágenes, pues, nosotros luego las procesamos, ¿no? En nuestro cerebro y de ahí conseguimos matemáticas. Y la idea de la exposición es un poco hacer lo contrario. Esa abstracción que hemos hecho en nuestro cerebro, en este mundo matemático, después da lugar a imágenes. Y esas imágenes, muchas veces, pues, no solamente resuelven problemas prácticos, sino que a veces tienen una estética especial, ¿no? Y, bueno, pues, es quien haya pasado por el pasillo antes de llegar aquí, pues, estoy seguro que a algunas de las imágenes le ha sorprendido, ¿no? Y ha dicho, es increíble, ¿no? En esta fórmula, lo que hay contenido, ¿no? Lo que hay ahí dentro, ¿no? Y qué bonito es. Entonces, no me podía imaginar que con un polinomio, con un polinomio igualado a cero, pues, una máquina, de repente, saca, pues, un corazón, ¿no? O un limón, ¿no? O una gota de agua. Eso realmente, bueno, pues, de eso es de lo que quiero hablar. Y quiero ver cómo se extraen las matemáticas, primero de las imágenes, y después cómo de las matemáticas pasamos a las imágenes. Entonces, bueno, de la realidad a las matemáticas, quizá, pues, la forma más antigua, ¿no? Y más normal de conseguir matemáticas es contando, ¿no? Yo creo que los hombres primitivos, pues, ya hacían eso, ¿no? Y todos lo seguimos haciendo, ¿eh? Porque todos llevamos monedas en nuestro bolsillo y, bueno, pues, cuando tenemos un, podemos imaginar un rebaño, ¿no?, de ovejas, pues, quizá al principio el pastor, pues, conocía a cada oveja casi como si fuera un hijo, ¿no? Y, pues, faltaba alguna y sabía cuál era. Pero cuando se van haciendo más grandes, pues, los rebaños ya es más difícil y, entonces, es necesario contar y, digamos, establecer, ¿no?, un ente matemático que, por así decir, caracterice el número de elementos, ¿no?, que hay en ese grupo, en ese conjunto. Y después es mucho más fácil controlarlo y saber cuando uno ha estado llevando ese rebaño a pastar, pues, luego, al regresar, contar y ver si falta alguno o no, ¿no? Bueno, esto quizá sea el método o la primera vez, ¿no?, donde aparecen esas matemáticas. En este caso aparecen, pues, los números naturales, ¿no? Y son naturales porque están en la naturaleza y de esta forma tan sencilla. Después, el siguiente paso quizá sea medir, ¿no? Pero, bueno, pues, aquí primero se medía con la mano, con los pies, con los pasos. Y también lo que se reduce es a contar al final, porque era, digamos, bueno, pues, mide tantos pasos y después tantos pies, ¿no? Y entonces ahí ya empezó a haber un problema, ¿no? Había que partir, ¿no?, esas unidades para que pudiéramos medir cualquier tipo de longitud y eso, bueno, ya dio lugar a lo que eran los números racionales, las fracciones, ¿no? Y, bueno, pues, luego después ya los propios griegos no se dieron cuenta de que había ahí algo más, ¿no? Había algunos números que no eran fracciones y eso le llevó a los pitagóricos casi a desaparecer. Y ya, pues, es una historia que creo que podría contar en otra charla, pero ahora voy a dar un salto enorme en el tiempo y llegamos a las coordenadas, ¿no? A, bueno, pues, nosotros llamamos cartesianas por el matemático francés de K, pero en realidad, pues, surgieron un momento donde había varios matemáticos, Fermat, también otro francés, estaba Olymde Rodríguez, que venía de, no se sabe muy bien si de Portugal o de España, que era de ascendencia judía, y ya en sus obras ya se hablaba de las coordenadas, de la geometría analítica, ¿no? Y entonces aquí el paso es tremendo porque antes estábamos viendo objetos, ¿no? Y aquí ya no, aquí lo que se hace es asociar a un punto del espacio, a una posibilidad de estar algo dentro de un punto del espacio, se le asigna un par de números, y estamos tan acostumbrados que ya no nos damos cuenta, ¿no? Pero eso hace que estemos reduciendo lo que es el espacio donde vivimos a números, es decir, que estamos reduciendo a matemáticas aquello que, donde estamos metidos, antes de que haya nada, o sea, al vacío, ¿no? En realidad. Y bueno, de esas coordenadas, pues, como ya es algo que todavía potencia, pues podemos decir, bueno, ¿qué ocurre si un móvil, pues, se mueve lo más derecho posible por una recta? Pues de ahí ya salen las ecuaciones, ¿no? La ecuación de una recta, que quizá, pues, todo el mundo, pues, que ha estudiado el bachillerato, pues, sabe que es un polinomio de grado 1, ¿no? O sea, que es la forma más sencilla de expresar una ecuación, que es simplemente multiplicando y sumando, ¿no? Multiplicando, sumando, y decir que eso tiene que valer un número dado, pues eso nos da una recta, ¿no? Sin meter potencias. En el momento en que ya vamos metiendo potencias, pues ya empiezan a salir las parábolas, las cónicas, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos viendo cómo se va complicando, van saliendo otras imágenes. Bueno, pues esto es lo que un poco se quiere aquí en esta exposición. O sea, que es ir viendo cómo distintas ecuaciones van produciendo distintas imágenes, distintas cosas. Bueno, voy a hacer un pequeño aquí, a ver si me sale. Un ejemplo, ¿no? Con el... A ver. No lo he probado y siempre pasa lo mismo. Cuando no se prueban las cosas... A ver. Parece ser que el Java no ha funcionado, ¿no? Bueno, es igual. Vamos a salir de aquí. ¿Puedo salir de la presentación? Con el escape. Bueno. ¿Cómo consigo salir de la presentación? Escape, ¿no? Escape, ¿no? A dejar de compartirlo. No, hay de la presentación. A ver, bien, ya. Bueno, pues bien. Vale, con eso ya pues lo basta, sí. Y así ya... Bueno, quizá... Ya que estoy aquí voy a abrir una cosa de... Porque como no sé si va a funcionar. Por ejemplo, un geogebra que estoy seguro que funciona. Sí, sí, sí. Bueno, entonces aquí tenemos... Esto como... Bueno, pues aquí tenemos lo que es una cónica, que viene dada por una ecuación como esta que está aquí. Como se ve, es una ecuación cuadrática. Y entonces, si vamos modificando... Bueno, aquí la verdad es que deforma, ¿no? Quizá en este no hay cantidad de forma, ¿no? Parece más bien una elipse. En realidad tendría que haber dibujado una circunferencia. Pero bueno, el caso es que si vamos haciendo ahora variar los parámetros, pues vamos obteniendo distintas cónicas, ¿no? Aquí tenemos una hipérbola. Aquí es una degenerada. Son dos rectas paralelas. Y aquí tendremos una cónica. Bueno, pues esto, que esto es en el plano, ¿no? Y con un programita muy sencillo como es geogebra. Es muy sencillo, pero lo recomiendo, ¿eh? O sea, que en la exposición hay uno muy parecido, que es el cinderela. Yo hago las cosas con geogebra, que por el momento es libre y es fácil de obtener. Entonces, en la exposición hay otro programa que se llama Surfer. Voy a abrirle a ver si lo consigo ahora. Ah, claro. Ya es lo que pasaba. Que estaba intentando utilizar el enlace de la presentación. Este Surfer es lo que haces ahora en dimensión 3. Entonces, hay tres coordenadas. Y lo que hace es ver qué imágenes se obtienen con ecuaciones sencillas. Ecuaciones muy sencillas. Ecuaciones polinomiales. Y ver qué figuras van saliendo. Entonces, por ejemplo, bueno, es divertido. Aquí tienen, bueno, pues muchas figuras. Por ejemplo, vamos a ver una de estas fantasías. Surfers. Una que me suele gustar. No sé si no la tienen aquí. Ah, esta, a ver. No es la que más. Esta es la que tenía en la portada del. Entonces, como se ve, es un. Tiene dado por un polinomio igual a cero. Y entonces, bueno, pues modeliza esto. Que parece como una gota, ¿no? Que se está formando. Si aquí añadimos ahora, pues una. Una pequeña perturbación. Vamos a poner. Dos a menos uno, quizá. Creo que era esto lo que había puesto. Y ya veo que tampoco funciona. Quizá le falta la estrella, ¿no? Ahora sí. Bueno, entonces ahora, si quito aquí esto. Podemos ir variando a. Y vamos viendo como la. Bueno, como casi viene a modelizar, ¿no? Una gota de agua, ¿no? Y bueno, insisto que lo que es, es una ecuación muy, muy sencilla. Es un polinomio de grado 3. Con una pequeña perturbación aquí en el término independiente. Pero bueno. Bueno, pues esto es lo que. Parte de lo que van a encontrar en el. En esta exposición. Pero yo quería hablarles de otra cosa. De otra forma de extraer matemáticas desde las imágenes. Y bueno, pues es quizá pues la forma que a mí más me gusta. Que es lo que se llama la simetría, ¿no? Mediante la simetría. Entonces, ¿qué es simetría, no? O sea, que ahora voy a primero hacer el primer paso. Vamos a pasar de las figuras a las matemáticas. Entonces, uno dice, simetría, normalmente. Pues uno dice, bien, esta mariposa que tengo aquí es simétrica, ¿verdad? Todo el mundo, estoy seguro que si a todo el mundo le pregunto, pues sí, es simétrica. ¿Y qué quiere decir que sea simétrico? Pues eso ya, seguro que todos acaban diciéndome, bueno, pues quizá es porque tiene un eje de simetría. ¿Y qué quiere decir que tiene un eje de simetría? Pues quiere decir que si yo pongo un espejo perpendicular a este eje azul, pues lo que se observa en el espejo es lo mismo que lo que tiene la mariposa en la otra, en el otro ala, ¿no? Entonces, eso es lo que es simetría. Hay que tener cuidado porque en realidad aquí estoy jugando con que la mariposa es bidimensional exactamente y es totalmente transparente. Hay una pequeña diferencia en el hecho de reflejar en un espejo o girar sobre el eje. Pero vamos a no meternos ahí, simplemente vamos a decir que es, digamos, que se conserva por una reflexión sobre un plano perpendicular al eje. Entonces, bueno, en este caso se dice entonces que hay una figura con una simetría bilátera. Pero estas no son todas las simetrías. Otra simetría, pues es la simetría rotacional, que ya veo que no funciona. Bueno, esto en realidad, esto ya me produce más extrañeza porque es un gif de estos animados. Ah, tienes toda razón. Ahora sí. Perfecto. Bueno, pues este molinillo, ¿no? Pues es simétrico, pero la simetría que hay aquí ahora ya no es una simetría bilátera, ¿verdad? Sí, desgraciadamente yo creo que lo deforma, ¿no? ¿No lo deforma? Bueno, esto es lo que se llama la geometría proyectiva. Yo no veo igual que las personas que están delante, ¿no? O sea, cuando uno se hace una fotografía hay que tener mucho cuidado y no ponerse al final, porque uno sale siempre más gordo, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Pues yo aquí veo que, bueno, pues esta simetría es una simetría rotacional. ¿Qué quiere decir una simetría rotacional? Pues que ahora tengo un giro, en este caso de 120 grados, si se dan cuenta, muevo todo el plano, ¿no? Todos los puntos del plano se mueven, pero cuando yo acabo de hacer el giro de 120 grados, el molinillo que está ahí en el centro se ha quedado igual al final. Es decir, es una rotación, un movimiento del plano que mueve todo el plano, pero al final globalmente la figura se queda igual. Esto es, bueno, quizá pues tengo que repetirlo varias veces, pero quizá en alguna de ellas de bien con la definición, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una transformación, se hace la transformación, el plano cambia, ¿eh? Y la figura queda como estaba. Entonces, aquí sería una simetría rotacional. Entonces, una simetría rotacional que uno puede decir por una rotación de 120 grados. Pero cuando estudiamos simetrías, nos gusta más decir que es una simetría de orden 3. ¿Y por qué? Pues porque cuando uno repite tres veces esa simetría, pues volvemos todo a tenerlo como estábamos. Entonces, es una simetría de orden 3. 120 grados es algo que ahí ya está detrás una convención, ¿no? Porque ahí tendríamos que decir que estamos midiendo con 360 grados y no siempre se mide con esa forma de medir. Mientras que 3, decir que es una simetría de orden 3, sí que es algo intrínseco de esta figura. O sea, que es una rotación de orden 3, una rotación que cuando yo repito tres veces, se queda como está. O sea, que el número 3 está en esta figura. Entonces, si se dan cuenta, hemos pasado ya de una figura a un número. O sea, que hemos hecho ahí una... Y además lo hemos hecho de una forma que es curioso. Ni hemos medido ni hemos contado. Hemos contado, sí, pero ha habido ahí otra forma de contar, ¿no? Bueno, pues aquí hemos extraído matemáticas. Matemáticas de la realidad. Bueno, aquí he puesto otro ejemplo de figura de orden con una simetría rotacional de orden 3. Y aquí tengo otra, ¿no? Ya de la naturaleza, ¿no? Sí, este es uno de los grabados de... Sí, sí. Y este es... Esta figura, por ejemplo, no tiene... Bueno, ni esta. No tienen simetrías que sean reflexiones. No tienen simetrías. ¿Por qué? Porque si yo intentaba, intento reflejar, pues las serpientes se anudan, pero se anudan con los cruces de forma que no es con la que están. O sea, que aquí no hay simetrías que sean reflexiones. En esta flor tampoco hay simetrías que sean reflexiones. Porque al reflejar, la hoja que queda por encima se pasa a la hoja que queda por abajo. Bueno. Pero luego así que hay figuras que admiten esto, rotaciones, simetrías rotacionales, y simetrías que son reflexiones. Y entonces en ese caso dice que tiene una simetría diédrica. Y este es el caso más complicado de simetría que puede tener una figura. Una figura finita y plana. Entonces aquí, bueno, en este caso, pues es una simetría de orden 6. O sea, que cuando es una rotación de orden 6, entonces aquí hay un número 6. Pero además del número 6, hay algo más. Hay también reflexiones. Bueno. Bueno, pues aquí tengo otra cosa ya traída de la naturaleza, ¿no? Para que no sea tan extraña la figura que he puesto antes. Un copo de nieve. Los copos de nieve tienen simetría diédrica de orden 6. Y bueno, pues entonces quizá voy a saltarme esta. Y voy a llegar primero a... Esta quizá sea la transferencia más importante. Entonces, ¿qué es la simetría al final, entonces, de una figura? Pues hay una... Hay que hacer una transformación. Hay que considerar una transformación del plano que deja globalmente la figura. La deja globalmente invariante la figura. Eso es una simetría de la figura. Y la observación esencial que digo aquí es que las simetrías de una figura tienen una estructura. Una estructura algebraica. ¿Qué quiere decir que tienen una estructura algebraica? Pues que yo puedo multiplicarlas. Es decir, ¿cómo se multiplican simetrías? Pues tengo una simetría, por ejemplo, que es una reflexión. Y después, a continuación, tengo una simetría que es una rotación. Entonces, hacer las dos cosas, primero la reflexión y luego la rotación, eso significa multiplicar. Y entonces ahí hay una estructura algebraica que permite multiplicar. Y el estudio de esa estructura es lo que en los matemáticos llamamos una estructura de grupo. Esta es una estructura que quizás sea la más importante dentro de las matemáticas. Es como si tuviéramos, de repente, unos números que no son números, sino que son transformaciones geométricas. Y les hemos dado una tabla de multiplicar. ¿Cómo se multiplican dos transformaciones geométricas? Y entonces, las distintas tablas de multiplicar son los distintos grupos de simetría que puede haber. Y entonces hay tres posibilidades para el caso de las simetrías de una figura. Que son la simetría bilátera, la simetría rotacional, que he dicho antes, y la simetría diérrica. Y entonces a los matemáticos, pues dicen, teorema, ¿no? Entonces es un teorema de Leonardo da Vinci, nada menos, que dice que una figura del plano solo puede tener esos tres tipos de simetría. O bien simetría bilátera, o sea, tenga una reflexión. O simetría rotacional, que tenga una transformación, una rotación que deje invariante. O bien simetría diérrica. Aquí, entonces, tengo que hacer una pausa. Y decir, lo que se ha extraído de aquí, no solamente es, ya no es un número. Ya no es ni siquiera un par de números. Es una estructura algebraica. O sea, que es algo mucho más sofisticado desde el punto de vista matemático. Y entonces, bueno, pues esto a los matemáticos nos ponen, ¿no? O sea, realmente, por fin tenemos algo. Porque claro, los matemáticos decimos, vamos a estudiar esas estructuras algebraicas que pueden suceder o que pueden aparecer. Los grupos, ¿cuáles son los grupos, no? Y bueno, pues hay miles y miles de artículos dedicados a clasificación de grupos. ¿Cuáles son los grupos finitos que puede haber? Grupos infinitos, etcétera, ¿no? Y he pasado muy deprisa por otra de las transparencias y voy a volver a él. Porque realmente es importante darse cuenta que estamos haciendo geometría plana, ¿no? Y entonces, en geometría plana, las transformaciones que se pueden o que consideramos son lo que se llaman las isometrías. Y isometrías son transformaciones que conservan las distancias. Isometría, o sea, que tienen la misma medida. O sea, cuando uno hace una isometría en el plano, dos puntos que estaban a distancia R se transforman en dos puntos que están a la misma vista. Y bueno, pues también hay un teorema que dice que las isometrías del plano, pues son traslaciones, giros, la identidad que lo deja todo como está, reflexiones respecto de un plano y reflexiones con deslizamiento. Bueno, bueno, que son composiciones de reflexiones con traslaciones. Bueno, voy, perdón que esto he ido un poco deprisa, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Para que vean. Este ejemplo, además, hoy he estado en un acto en la Facultad de Ciencias, en el cual pues se hablaba de un químico que se llama Wilhelm Oswald, que fue premio Nobel de Química por la catálisis, o sea, por los catalizadores. Y entonces él, además de ser químico, pues también se dedicaba a la geometría y también se dedicó, a ver dónde está esto, sí, aquí, este yo creo que se vuelve. Se dedicó a cosas de matemáticas e incluso tiene un tratado sobre el color, ¿no? Y bueno, entonces él, para definir lo que es una isometría, pues decía lo mismo, le decía, bueno, pues es una transformación que lleva cada parro de puntos a una cierta distancia a la misma. ¿Y cómo era la forma más sencilla de ver lo que es una isometría? Pues poner dos papeles, uno de ellos transparente encima del otro. Y entonces una isometría es simplemente mover el papel transparente por encima del otro. Eso es lo que voy a intentar hacer aquí ahora. Si lo consigo, ¿eh? Bueno, sí. Entonces, bueno, vamos a volver otra vez a su sitio porque se ha ido muy deprisa, ¿eh? Entonces lo que hacemos es, imaginemos que tenemos este papel y ahora la cuadrícula que tengo aquí dibujada, la pongo en un papel transparente que muevo con este pequeño deslizador, ¿eh? Pues esto lo que está haciendo es una isometría del plano. En este caso es una rotación y el punto P se transforma en el P', el punto Q en el Q', y la distancia de P a Q es la misma que la de P' y Q'. Claramente porque al mover, digamos, un papel sobre el otro, pues las distancias se conservan. Y entonces lo que dice el teorema este que acabo de decir es que cuando uno hace estos deslizamientos de papel, pues resulta que o bien tienen un punto fijo, que entonces es una rotación, o bien se deslizan paralelos a una recta. O sea, que las dos posibilidades son esta, ¿no?, que estoy haciendo aquí, o bien que se deslicen paralelos a una recta. Y entonces alguien me dice, bueno, y las reflexiones, pues las reflexiones lo que hay que hacer es dar la vuelta al papel. Entonces uno da la vuelta al papel y entonces lo que ocurre es que es lo único que se puede hacer. Es girar, trasladar, dar la vuelta al papel y quizá trasladar después de haber dado la vuelta al papel. Bueno, pues ese es el teorema que les he dicho antes que parecía tan raro, ¿no?, pero, y que no es fácil de demostrar. Tiene su granidad, ¿eh? Bueno, pues entonces hemos visto ya, vamos a volver aquí a la presentación. Y estábamos por aquí, ¿no? Entonces hemos visto antes que había transformaciones y estábamos hablando de simetría. Y entonces uno dice, bueno, hay transformaciones que hemos visto que parece que no juegan ningún papel en lo de las simetrías, ¿no?, que son traslaciones, ¿no? ¿Habrá alguna figura que tenga una simetría que sea una traslación? Y entonces dice uno, pues sí, ¿no? Por ejemplo, este friso tiene una traslación, ¿no?, que... Ay, podría ponerlo otra vez. Que hay una traslación, que es una simetría, ¿eh? O sea, que después de hacer esta traslación, la figura al final se queda como estaba. Pero aquí hay una trampa, ¿no? Aquí hay una trampa muy gorda, porque en realidad lo que está ocurriendo es que nosotros estamos haciendo ya matemáticas. Si te darnos cuenta, estamos construyendo a partir de esta imagen, estamos construyendo una imagen en nuestro cerebro que no existe en la realidad. Estamos pensando que este friso que hay aquí se extiende indefinidamente, porque según estamos trasladando, el friso se iría saliendo de la pantalla. Entonces, para considerar o para tener la idea de que este friso tiene una simetría que es una traslación, en realidad tenemos que pensar que el friso es infinito por dos lados. O sea, que es, digamos, aquello que tiene una simetría que es una traslación, es un ente matemático que le tenemos solamente en la cabeza. Bueno, entonces, pero bueno, realmente este friso, tal como está, y aquello que sugiere realmente tiene una simetría que es una traslación. Entonces, bueno, existen figuras que sí que tienen simetrías que son traslaciones. Y bueno, aquí he puesto otra, esta está tomada de una alfombra. Y la reflexión con deslizamiento. Pues aquí he puesto... Aquí tienen un friso que tiene una simetría que es una reflexión con deslizamiento. Y bueno, pues, pero si se dan cuenta luego las simetrías. ¿Qué simetrías pueden tener estos objetos que se llaman frisos, que tienen una simetría que es una traslación a lo largo de una dirección? Pues no son cualesquiera. Solamente son rotaciones de 180 grados, reflexiones que son octogonales al eje de traslación, etc. Y bueno, pues hay otro teorema más. Dice que hay siete tipos distintos de simetrías de friso. Como ven, los matemáticos siempre somos capaces de hacer las cosas más curiosas. Pues esto también. Aunque no fueron mal, esto en realidad no es un teorema de un matemático. Y después ya, por fin, pasamos al caso mejor de todos. Dice, bueno, pues ahora ya tenemos simetrías en dos direcciones distintas. Entonces aquí... Voy a ver si me voy a... Otra vez a una cosa que he preparado con GeoGebra. A ver... ¿Dónde está? Aquí. Bueno, esto está tomado... Por eso lo he llamado pajarita de la Alhambra, ¿no? Porque es uno de los mosaicos que hay más representativos, ¿no? De la Alhambra de Granada. Y entonces, bueno, por aquí hay una simetría que es una traslación vertical, ¿no? Ahí. Joder, viste, vamos a subirlo. ¿Ven? Esta es una traslación que es simetría de esta figura. También hay rotaciones, claro. Sí, sí, cómo no. Y vamos a ver si esta funciona. No, no funciona. Creo que lo que tengo que hacer es... Voy a meterle aquí... O no, no. Lo que tengo que hacer... A ver... Creo que era el címbico. ¿Y será este? Sí. Y aquí tienen una simetría que es una traslación, pero en una dirección distinta. Entonces, hay dos direcciones distintas de traslaciones. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues lo que decía antes, esto tampoco lo estamos viendo en nuestra cabeza. Y entonces, esto extendería para todo el plano. Entonces, aquí hay unos objetos que tienen simetrías que son traslaciones en dos direcciones distintas. ¿Y qué ocurre con estos objetos? Pues lo mismo que hemos hecho antes. Podemos estudiar cuáles son las simetrías de estos objetos, de estos mosaicos, que podemos llamar, o de estas deselaciones, o objetos que tienen este tipo de simetría. Entonces, resulta que hay ciertas restricciones, sobre todo sobre los órdenes de las rotaciones que pueden tener estos objetos. Y es lo que se llama la restricción cristalográfica. O sea, que solo pueden tener rotaciones de orden 6, 4, 3 y 2. Bueno, luego lo veremos con más calma. Y esto nos da lugar a otro teorema más, que es el teorema de Fedorov. Pobre Fedorov, que le he puesto mi cabeza encima. Qué bueno que fue el mismo que clasificó todos los grupos cristalográficos tridimensionales. Y él demostró que hay 17 grupos de simetría cristalográficos planos. Grupos cristalográficos planos son los grupos de simetría cuando hay dos traslaciones en dos direcciones distintas. Y, bueno, pues, esta forma de extraer matemáticas, de extraer estos grupos de simetría, pues es otra de las cosas que van a ver en la exposición. Y entonces, ahí hay uno de los programas que se llama Morena Mims. Y entonces, esto lo que hace es el paso contrario. Bueno, nosotros hemos estado un poco hablando de cómo a partir de los mosaicos, de estas teselaciones, se extrae un grupo de simetrías. Y entonces hemos dicho que hay 17 tipos de grupos de simetrías de estos mosaicos. Esos 17 grupos se clasifican, pues, porque uno de ellos, porque tiene rotaciones de orden 3. Otro porque tiene rotaciones de orden 6. Otro porque tiene rotaciones de orden 4. Otro porque tiene reflexiones. Y entonces vamos viendo, ¿eh? Y entonces hay 17 tipos. Pero también se da el paso contrario. Es decir, que a partir de este grupo, estos grupos de simetrías, se pueden construir imágenes. Y esto es lo que hace el programa Morena Mims. Entonces vamos allá. Y además, según vamos viendo cómo se... Esto pues voy explicando cómo son estos 17 grupos, ¿no? Que parece un misterio, ¿no? Bueno, ¿y de dónde sale ese número, no? Bueno, pues vamos bien. Vamos a ver si soy capaz ahora de lanzar el Morena Mims. A ver cómo era... Esto... Siempre estoy un poquito... Bueno, ¿dónde está el... Aquí? Perdón, ¿no? Es este, ¿no? Es este, sí. No. No. No, no, no. ¿Más ahora? Sí. Ahí, bueno. Sí. Entonces, ¿no es? ¿Dónde está el... Bueno. Ah, ya está, ya está, ya. Aquí está. Vale. Eso también. Ya lo podemos explicar. Muy bien, pues a ver. Vamos a ver dónde... Bueno, aquí hay dos. Vamos a poner este que es el que es mejor. Que es el que está más parecido al que hay en la exposición. Entonces, aquí nos aparecen unos símbolos. Estos son los símbolos de los grupos cristalográficos. O sea, P1, por ejemplo, es el que tiene solamente traslaciones. Ese puede hacer más grande. Y esto, incluso lo podemos poner más pequeño. A ver. Vale. Muy bien. Este solo tiene traslaciones. Entonces, vamos a ver cómo actúa. Lo que... Son dos traslaciones paralelas a estos ejes de aquí. Entonces, si ahora dibujamos un... Vamos a dibujar con color rojo. Entonces, automáticamente es como si fuera un calidoscopio. Lo que hace es actuar estas traslaciones. Pero vamos... Voy a hacerlo mejor. Voy a poner otro que sea más sencillo. Este es el grupo cristalográfico que aparece cuando uno mira por un calidoscopio. O sea, un calidoscopio está formado por tres espejos. ¿No? Esos espejos que forman un triángulo equilátero. Entonces, lo que ocurre es que según se van reflejando y se van componiendo una reflexión y otra, pues van generando una imagen que se extiende por todo el plano. Pero como precisamente ha sido generada por esas reflexiones, al final la imagen va a tener como simetrías esas reflexiones. Y los productos de todas esas reflexiones. Y en particular, cuando hay dos reflexiones que son en planos paralelos o en ejes paralelos, eso da lugar a traslaciones. Y entonces, así vamos a tener dos traslaciones en dos direcciones distintas. Entonces, aquí lo que ocurre es simplemente... Bueno, aquí cuando empiezo yo a dibujar... O sea, es exactamente lo mismo que ocurre en un calidoscopio. Bien, aquí este es un eje de reflexión y este es otro eje de reflexión. Pero, y entonces, bueno, automáticamente se extiende para todo el plano. Pero podemos hacer otros grupos. Por ejemplo, un grupo en que solamente haya... Nos vamos a quedar solamente con las rotaciones de orden 3. Cuando uno hace dos reflexiones sobre dos planos, que forman un eje de 60 grados, pues eso va a dar lugar a una reflexión cuyo ángulo va a ser de 120 grados. Es decir, una rotación de orden 3. Entonces, bueno, si ahora me quedo solamente con las rotaciones que tiene este grupo, pues también tengo un grupo cristalográfico. Y es el P3. Entonces, si se dan cuenta, es la misma imagen que tenía antes. Pero lo que ha ocurrido ahora es que el grupo que ha actuado es más... Tiene menos elementos. O sea, solamente tiene las rotaciones. Entonces, aquí hay un centro de rotación de orden 3. Este, además, tiene un sistema para mostrar cuáles son los centros de rotación, dando a este botón. Aquí tiene otro centro de rotación de orden 3, que es distinto. Por eso le colorean de un color distinto. Y aquí tiene otro. Entonces, este grupo cristalográfico, pues se caracteriza por este tipo de transformaciones. Tiene solamente rotaciones de orden 3. Y además tiene las traslaciones. Además, el programa nos permite mover, digamos, dónde está. No nos permite cambiarlo de tamaño, porque, bueno, sí que nos permite hacerlo más grande. O sea, no, en este caso no. Porque simplemente los ángulos están prefijados para que tenga realmente esta propiedad. En este caso, vamos a poner una cosa un poco más bonita que esto. Vamos a hacer algo más atractivo. O sea, pues, a ver si soy capaz. Uno se puede incluso pasar, ¿no? De largo, no importa. Bueno, entonces aquí el tema es que son traslaciones. Aquí hay una traslación. Y aquí hay otra traslación. Que tiene dado por esto de aquí. Y en este caso, el paralelogramo, que es fundamental, ¿no? Que rellena todo el plano, sí que se puede cambiar. Y entonces, bueno, tenemos aquí lo que se llama una forma o un parámetro de formación. Este es un hexágono, que es lo que se llama una célula fundamental. Y entonces, estos hexágonos, que también teselan todo el plano, pues son donde está contenida toda la información. Vamos a ver otro caso. Vamos a ver si soy capaz de hacer alguna figura un poco más bonita, porque... A ver, ¿qué me están saliendo? No, no, ya. A ver si soy capaz. Bueno, luego aquí hay... Esta es otra notación. Esta es lo que se llama una notación de Orbifold. Entonces, lo que da es directamente los órdenes de rotación y los centros. En este caso, hay cuatro centros de rotación distintos de órden 2. Vamos a ver este caso. Aquí tienen un centro de orden 2, que sería 180 grados. Un centro de rotación de 180 grados. Aquí hay otro centro de rotación de 180 grados. Y otro centro de rotación de 180 grados. Son cuatro, en realidad. Bueno, y entonces vamos a ver si soy capaz de hacer alguna cosa mejor. Vamos a poner ahora otro grupo. En este caso, vamos a ver algo que tenga reflexiones sesgadas. Y vamos a ver. Vamos a poner otro que sea. Otro color. A ver si este color es más agradable. Bueno, al final es blanco. Bueno. Entonces, aquí hay una reflexión sesgada, cuyo eje es esta línea de puntos. O sea, que yo en principio lo que hago es roto, o mejor dicho, traslado hasta aquí y después reflejo. Y entonces, esta especie de bicho que tengo aquí se me transforma en este otro. No sé si se dan cuenta. Entonces, hay reflexiones y hay rotaciones, perdón, y reflexiones sesgadas. Y además son paralelas. Entonces, este es el grupo cristalográfico correspondiente. Que la notación, esta es la notación de la cristalografía universal, ¿no? La que digo, bueno, es un poco reducida, pero es la que está en los libros de cristalografía. Y bueno, pues la idea es que con estos grupos de transformaciones, con estos grupos de simetría, pues pueden construir también imágenes, ¿no? Voy a ver si me sale alguna un poco más interesante. Bueno, en este caso, por ejemplo, pues hay centros de rotación de orden 4, rotación, aquí es una rotación de orden 4, y los hay centros de rotación es de orden 2, este es de orden 2, y luego tiene que haber alguno más de orden 4. Que es este. Porque en este, la idea es que en este centro de rotación no pasan reflexiones. Mientras que hay otro centro de rotación de orden 4 y los centros de rotación de orden 2, donde sí pasan reflexiones, ¿no? Esta es la característica, las características de este grupo que lo caracteriza, ¿no? Y entonces así, pues ya digo que no estoy muy bien, a mí no me ha gustado ninguno de los dibujos que he hecho, pero bueno, vamos a ver si soy capaz de hacer algo más, bueno, este parece más bonito, ¿no? Al menos, en este caso, todas las reflexiones pasan por centros de rotación. Y entonces, bueno, pues aquí se pueden divertir un buen rato, y les aconsejo que cuando hagan, pasen por el por el Imaginary, pues bueno, se entretengan un ratito en el Morena Menz, ¿no? Y bueno, voy a volver un poco a mi presentación, pues para acabar así con algunas cosas más de... Ah, sí. Aquí tengo las... los 17 grupos cristalográficos donde los he tomado de... de algunos motivos que vienen de la Alhambra de Granada, ¿no? Y bueno, pues es... Como se ven, están todos, ¿no? Y bueno, este es el Morena Menz, ¿no? Que está hecho en Java. Y... quizá, pues voy a hablar un poquito de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces, hay un matemático que es este George Pollian, que... bueno, es muy famoso porque escribió algunos libros sobre estrategia de resolución de problemas e incluso sobre algunos temas relacionados con la lógica matemática, con la indecibilidad, con... y tiene... bueno, es un matemático de primera categoría. Y... y él daba clases en Zurich y... y daba clases a los... a los arquitectos y quería encontrar alguna motivación para que los arquitectos estudiaran geometría. Y entonces, como estaba... le quedaban siempre unos minutos antes de entrar a su clase, pues iba a la biblioteca y allí encontró los libros que describían monumentos islámicos, ¿no? Y allí, pues, se dio cuenta de la maravillosa geometría, ¿no? que había dentro de... de estos mosaicos y volvió a clasificar los grupos de simetría de las teselaciones o los grupos cristalográficos planos, ¿no? Es decir, recuperó otra vez el teorema de Fedorov sin haberlo leído, ¿no? Y para poner ejemplos de esos... de esos grupos cristalográficos, pues, utilizó las figuras que... que venían en esos libros, que muchas de ellas, por ejemplo, esta, pues, proviene de la Alhambra, ¿no? Y esas figuras después fueron utilizadas por Etzer, ¿no? Para hacer sus... Porque Etzer también estaba obsesionado con teselar el plano, ¿no? Y en algún momento dado, pues, visitó la Alhambra y allí descubrió, ¿no? Le dice que cambió totalmente su forma de... de su obra, ¿no? Y después preguntó a su hermano que era... que era... geólogo donde podría leer más cosas de estas y su hermano fue el que le orientó y entre ellos vio el... el artículo de Polia que fue el que más le gustó y fue el que más le gustó por las figuras. Dice, porque realmente entender las matemáticas no entendió nada, pero de las figuras, sí, las figuras consiguió ver, ¿no? lo que había. Y, bueno, pues, él volvió a descubrir el teorema de Fedorov y en aquella... también en Zúrich estaba este señor Andreas Spacer que fue uno de los que escribió uno de los libros más importantes en teoría de grupos finitos y Spacer después se fue a... bueno, pues, cuando llegó la guerra se fue a... a Inglaterra y allí fundó la escuela de álgebra que hay en... en Inglaterra que es muy potente y muy importante, ¿no? Y, bueno, pues, siguen todavía allí y están... bueno, organizan congresos todos los años y... y, bueno, este Andreas Spacer en su libro, pues, como estaba cerca de Polia, pues, también recogió la idea de esto... dar como ejemplos para sus grupos grupos de simetría que venían de monumentos islámicos, ¿no? Y tenía una estudiante que era Edith Muller, ¿no? Que uno dice, bueno, pues, le encargó precisamente ir a la Alhambra a buscar los grupos cristalográficos. Es curioso porque Edith Muller que es una señora que nació en Madrid y, entonces, bueno, yo creo que eso fue lo que le llevó a Spacer a decir, bueno, pues, vete a España y mira a ver lo que encuentras en la Alhambra de Granada, ¿no? Porque fíjate la maravilla que he visto en los libros y hizo una tesis doctoral donde pues no encontró todos los grupos que están ahora, no encontró los 17, ¿no? O sea, el tema ya empezó por ahí, ¿no? Es decir, ¿será que están los 17 grupos cristalográficos ya que está el teorema este, ¿no? De Fedorov o de Polia, pues vamos a buscarlos todos, ¿no? Pero realmente no es una pregunta que provenga de un estudio histórico o de una razón probablemente los artistas musulmanes ni se preocupaban de ese tema, ellos querían hacer cosas bonitas, ¿no? Pero bueno, los matemáticos siempre tenemos nuestra perspectiva, ¿no? Dicen, vamos a ver si están los 17 grupos cristalográficos y la mujer pues llegó y dijo que no, que no estaban todos y ella fue después una persona muy influyente, fue secretaria de la UMI que son los que dan las medallas field, ¿no? Durante muchos años eran la distinción más importante que tenía un matemático, ¿no? y bueno, pues ya además tienen unos artículos importantes en astrofísica y bueno, que aún así, aunque hizo esta tesis sobre esto, hizo esto, es una persona respetabilísima. Pero bueno, el caso es que cuando después Hermann Weill que es otro de los, bueno, este es un monstruo, este realmente es uno de los mejores matemáticos del siglo XX, pues su última obra era, fue esta obra de simetría, ¿no? Que bueno, pues realmente él se da cuenta de la, de la gran idea que son las simetrías, ¿no? Y fue su última, fue su último libro y en él dice que los más grandes maestros del arte geométrico de la ornamentación fueron los árabes. Quizás no debería decir los árabes, debería haber dicho, pues poniéndonos una medalla a los hispanos-musulmanos, ¿no? O sea, que porque realmente no se sabe cuál es el origen, ¿no? De ese arte, pero es verdad que nació en la España islámica, ¿no? En la España en aquella época. Que la riqueza de adornos de estuco que decoran las paredes y edificios de origen árabe como la landa de Granada es simplemente apumadora, ¿no? Dice en su libro. Y pone también muchos ejemplos, muchas figuras, ¿no? Y, por ejemplo, estas dos que vienen de la landa de Granada, ¿no? Y entonces, bueno, pues allí estaba este tema hasta que alguien que está muy relacionado, tengo que hablar de él porque es de la Universidad de Zaragoza. En aquel momento estaba en la Universidad de Zaragoza. Y es un catedrático de matemáticas que estaba estudiando, que es un gran topólogo, estaba estudiando la topología de las variedades de dimensión 3. Y en aquella época, bueno, las variedades de dimensión 3, nosotros vivimos en un espacio tridimensional. Pues ese espacio tridimensional en aquel momento no se sabía cuáles eran los posibles espacios tridimensionales compactos, es decir, que son cerrados, ¿no? y entonces había una conjetura que era la conjetura de Poincaré, que describía algunos de ellos, los que eran simplemente conexos, pero todavía estaba sin demostrar. Y era uno de los grandes problemas, los problemas esos del millón, que se llama, que estuvieron abiertos hasta principios del siglo XXI. Lo resolvió Perelman, el famoso ruso que después no cogió la medalla, ¿no? Bueno, entonces estaban todos interesados en este estudio y entonces en ese momento llegó William Thurston, que fue otro matemático que también tenía la medalla de film, que decía que había que dotar de estructura geométrica a esas variedades de dimensión 3 y esa era la forma buena de estudiar. Y para eso había que estudiar los grupos cristalográficos hiperbólicos. Y entonces antes de llegar a los grupos cristalográficos hiperbólicos había que entender bien que eran los grupos cristalográficos y los grupos cristalográficos planos que eran el primer paso. Y entonces a Montesinos se me ocurrió decir, bueno, pues los grupos cristalográficos planos tienen algo que ver con la Alhambra de Granada, ¿no? Y fue allí, visitó la Alhambra y curiosamente encontró los 17 grupos cristalográficos y, bueno, pues publicó estos artículos donde realmente hay ejemplos de los 17 grupos cristalográficos. Estuvo ayudado por un matemático también de allí de Granada, ¿no? Rafael Pérez Gómez entre los dos los encontraron todos y, sobre todo eso, pues les llenó de orgullo a los bergadinos, ¿no? Y yo creo que a todos los matemáticos también españoles y de todas partes. Pero es curioso que hasta hace poco, pues, bueno, este es un artículo del 2006, pero es que ha habido muchos otros donde todavía se pone en duda, ¿no? Y, bueno, yo creo que no hay que ponerlo en duda, o sea, yo lo he visto con mis propios ojos y no he hecho ninguna trampa. Aquí habrá, bueno, pues es que algunos de ellos en vez de aparecer en un plano, pues aparecen en una columna, o es que algunos son reconstrucciones de restauraciones y tal, pero vamos, yo creo que además de estoy seguro que había más que suficiente, ¿no? Para hacer la afirmación completa, pero bueno, sigue dando. Es bueno que haya también este tipo de discusiones porque, bueno, pues sale a la alhambra, sale este tema y, bueno, salen las matemáticas también, ¿no? Y hablando de matemáticas, pues, y de este tema, pues todavía hay muchas, bueno, se han escrito durante la pandemia unos tomos tremendos, ¿no? de, sobre la geometría en los monumentos islámicos y una de ellas, una de las cosas que ahora, pues está de moda es ver esto de las estructuras cuasi cristalinas, ¿no? Pues incluso hay estructuras cuasi cristalinas en algunos de los monumentos islámicos, ¿no? Que es, bueno, en realidad, bueno, ellos, aunque aquí en este artículo de Natyur decían que eran los primeros, en realidad lo habían descubierto otros antes, ¿no? Y la idea es que hay como una especie de procedimiento de inflado, ¿no? Que viene sugerido, ¿no? Por esta estructura que hay encima, ¿no? Superpuesta, ¿no? Sobre lo que es la desilación de abajo. Entonces, en realidad lo que ocurre en estos cuasicristales es que las simetrías ya no son isometrías, pueden ser ya cosas más complicadas, pueden ser incluso semejanzas. Entonces, eso permite ir teselando el plano, ir haciendo una estructura todo lo grande que uno quiera, pero utilizando otras herramientas geométricas también. y bueno, y ahora también tengo que relacionarlo con la UNED, ¿no? Y bueno, pues este fue el día que yo publiqué en el año 95, ¿no? Que bueno, pues también era para motivar, ¿no? Y bueno, pues tuvo mucho éxito y yo le congratulo que en algunos sitios todavía incluso lo utilizan, ¿no? y luego, pues también quiero decir, ¿no? Que hay este librito hecho en, por la UNED de Aragón, ¿eh? No, por la UNED de Calatayuz, ¿eh? Bueno, y en el año 2002 donde están los 17 grupos de simetría en la arte mudéja aragonés, ¿eh? Bueno, es una joya, ¿eh? Este libro es una joya. Unas páginas, eso. Unas páginas, una notas, Lo hemos estado entregando durante los últimos, pongamos, en este año el curso de verano sobre el niño de Calatayuz, Y lo hemos agotado de la última edición y estamos planizando los permisos para poder reeditar. Sí, bueno, que son Ángel Ramírez fallecido, ¿eh? Y Carlos Susón, a los cuales, bueno, pues... Ángel Ramírez además era la pareja de la persona que llevaba la sala de exposiciones donde ahora está imaginado. Está imaginado. Bueno, pues a mí me alegra mucho dar esta charla aquí y hablar de ella. Y bueno, y es más, es que en el año 22, en el año 2022, o sea, este año, pues ha habido una exposición sobre arte y geometría en el Mediterráneo donde yo creo que también está implicado Carlos Susón. O sea, que bueno, siguen activos y bueno, esto aquí es algo que bueno, para decir que todavía está todavía vivo todo este tema, pues esto es algo que ahora según estuve Marrakech visitando a unos colegas y Abdelmalek Talal, el segundo autor de esta, es el director de mineralogía de allí de Marruecos y bueno, pues el año internacional de la mineralogía fue gracias a él y también se dedica a estos temas de ornamentación digamoslo así, abstracta o usando matemáticas y curiosamente, bueno, pues usando un método totalmente tradicional consigue este cuasicristal, esto es un cuasicristal y bueno, me gusta poner este que también me lo ha me lo ha obsequiado también Talal porque este es un un ejemplo del grupo que he estado diciendo antes del del P3M1 que es el más difícil de encontrar en la Alhambra de Granada y entonces porque el grupo que se encuentra o el mosaico que se encuentra en la Alhambra de Granada para este grupo cristalográfico es una tontería es un ajedrezado de triángulos blancos y negros de triángulos y gláteros y me dice que cosa tan tan banal y que eso sea lo más difícil y al final lo que y entonces siempre les pregunto cada vez que voy a hablar con alguien es oye ¿tenéis algún ejemplo de este grupo que no sea ese? y entonces bueno pues después de un buen rato dijo que no que no lo tenía y y y después me envió me envió digo no tengo pero lo he construido utilizando los métodos tradicionales y bueno este es el ejemplo que aquí le pongo y luego lo ha publicado en un artículo y luego bueno pues también quería hablar de lo que es ahora ha habido una explosión o sea que esto está hecho por unos arquitectos españoles o sea son unas torres ahí en Dubái ¿no? en unos amigatos o sea que y y luego pues hablar de del Louvre de este de Abu Dhabi ¿no? que son tiene una cúpula inmensa donde hay también un arabesco con siete capas y las capas se mueven ¿no? se mueven una encima de otra y entonces proyectan unas luces en el en el interior que son realmente maravillosas pero ahí hay una dificultad matemática curiosa y es que ¿cuáles son todas las posibilidades de los movimientos? y según se mueven esas cúpulas bueno pues eso resulta que tiene que ver con lo que se llama el producto simétrico y entonces resulta que es tiene un invariante topológico ahí detrás que hace que haya uno de esos recorridos de esas sombras que no se puede contraer o sea que es como no es una esfera por así decir o sea que es algo que tiene ahí un agujero y entonces uno no puede hacer un camino y luego ir haciendo más pequeño ¿no? y eso es muy curioso o sea que bueno hasta en eso hay matemáticas ¿no? y bueno pues aquí es otra figura y muchas gracias y espero que esto les haya gustado para para ir a ver Imaginar si no tenéis alguna pregunta de la sala o o o si no estáis por internet conectada podéis las escribir por el chat yo simplemente deciros que el profesor Montesinos además ha dejado mis títulos y doctorados muy importantes muy importantes y bueno luego tiene una gran colaboradora ¿no? que es Maite Lozano o sea que y luego tiene grandes contribuciones dentro de de las matemáticas y de la topología o sea que hay por ejemplo hay libros donde se habla de los nudos de Montesinos o sea que los nudos de Montesinos existen y son nombrados necesarios o sea que uno ve un libro escrito totalmente en inglés ¿no? sobre nudos y de repente nudos de Montesinos ¿son buenos ¿no? ¿son buenos? ¿son buenos? Sí, sí uy son cojonudos son cojonudos bueno los nudos de bueno tiene todo relación con esto que estábamos hablando ¿no? de la de la geometrización de variedades resulta que son unos nudos cuyas cubiertas ramificadas pues son unos espacios que se llaman espacios de seifer y esos espacios de seifer modelizan casi todas las geometrías que existen de variedades de dimensión tres no las hiperbólicas pero como anécdota contar que hace ya dos o tres años en la librería de aquí de Calatayun pues regalaba o sí no regalaba lo cambiaba por un kilo de alimentos para tal ¿no? y entre los libros que cambiaba por un kilo de cualquier alimento estaba el libro de variedades diferenciales Vaya pues yo Sí, sí yo lo tengo en casa vamos o sea es una campaña sólida hay que hay que hay que justificarlo claro Bueno ¿alguna pregunta? Sí ¿te ha tenido la ornamentación esta de esta lo hará de también exactamente de los suelos que se están cambiando de así que se lo pasaba ¿había alguien no diría ¿había un matemático detrás o simplemente era popular digamos que íbamos buscando yo creo que era popular yo sin duda por ejemplo también están los esgraciados ¿no? de las paredes por ejemplo en Castilla ¿no? que también hacen las figuras y lo que pasa es yo creo que no que hay que eran que bueno ellos lo que pasa es que muchas veces un artesano baste ver lo que mi amigo Talal de Marrakech llama métodos tradicionales o sea que métodos tradicionales al final consiste en ir plegando él hace una figura en un papel que lo hace plegando ¿no? entonces al final están utilizando a lo mejor las matemáticas pero de una forma inconsciente exactamente o sea que cuando uno pliega pues lo que está haciendo yo casi al principio ¿no? plegar es un poco lo que ocurre con una simetría con una reflexión ¿no? entonces uno hacen ahí unos diseños y bueno pues funciona ¿no? pero bueno lo que ocurre es que hay otro tema más que quizá lo he tocado así de pasada que es el tema de lo que es la teselación lo que es la pavimentación que eso es un poco distinto que es cómo encajar baldosas para que llenen una superficie tan grande como uno quiera y eso es todavía un problema todavía más difícil por ejemplo pues se sabe cuáles son pues todos los polígonos que pueden teselar con una sola pieza bueno quitando los pentágonos en el caso de los pentágonos hay ahora mismo para que vean que es una cosa que está ahora mismo mandada a a a revisión por pares o sea que y son los pentágonos que que pueden teselar el plano o sea que uno dice pero bueno si eso es una cosa es decir que uno dice qué formas puede tener un pentágono para que se da el plano bueno pues han encontrado todas las formas posibles es que hay alguna más eso es lo que está lo que ha sido un matemático francés pero yo creo que fue un poquito antes de la pandemia y todavía no he visto que la haya publicado y utiliza por supuesto ordenadores son miles de casos una cosa realmente dura y complicada las abejas fíjate de qué manera tan sencilla lo hacen sí 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 no no bueno bueno si hablamos también de Kepler no del problema de Kepler que la bueno es sólidos efectivamente bueno es un mundo es decir y problemas muchas veces que son que parecen muy sencillos pero no lo son nada y bueno lo que pasa es que luego hay avances que llegan enseguida por ejemplo polígonos con más de seis ya se sabe que no se puede nosotros y eso lo sabían desde hace mucho tiempo pero luego quedan esos casos en que uno dice y ahora qué pasa incluso con la topología que les hablaba antes o sea dicen anda las variedades de dimensión 3 que son las más habituales pues son las que han costado más o sea que la conjetura de Poincaré la habían demostrado para variedades de dimensión mayor que 3 para la dimensión 4 dimensión mayor que 5 antes incluso y sin embargo para la dimensión 3 nadie sabía cómo hacer y bueno o sea tienen que pasar los años que han pasado o sea que muchas veces los problemas que uno dice a lo mejor un artesano pues tiene que tener buena cabeza también alguna pregunta alguna pregunta por internet Begoña Juan José María Isabel pues habrá que darle un aplauso gracias por la atención bueno me dice a ver me dicen que recuerde que la semana que viene tenemos otra conferencia también muy interesante que viene Cristóbal Vila que él ha trabajado desde el profesor Antonio Costa nos lo ha explicado desde las matemáticas y esto Valvila nos lo va a explicar de cómo se hace desde la tecnología es decir cómo se hace tiene una serie de vídeos y él es diseñador gráfico y una serie de vídeos en los cuales muestra parte de lo que hoy nos ha mostrado digamos la parte de atrás del profesor Costa pues él nos va a enseñar cómo construye eso mediante diseño de fe y mediante mediante bueno pues toda una serie de herramientas tecnológicas así que un aplauso y muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.